La madre Teresa de Calcuta falleció hace 15 años. De nacionalidad albanesa, fue premio Nobel de la Paz en 1979. Hija de un rico empresario, esta religiosa, afable y menuda, fue mundialmente conocida por ser la misionera de los pobres. En 1928 ingresó en las hermanas de Nuestra Señora de Loreto de Irlanda. Se trasladó a la India y trabajó en los barrios más deprimidos de Calcuta, donde fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Comprometida con los leprosos, en 1948 vistió por primera vez el sari blanco orlado de azul. A lo largo de su vida mostró siempre una gran generosidad con los más pobres, como refleja en su libro Camino de Sencillez. Fue premio de la UNESCO de la Educación por la Paz y ciudadana honoraria de Roma. Falleció a los 87 años en Calcuta, ciudad en la que reposan sus restos y en la que comenzó a expandir su compromiso con los más necesitados. Fue beatificada en 2003 por el Papa Juan Pablo II, y su tumba está situada en la planta baja de la Casa Madre de la Congregación, lugar de encuentro y al que llegan miles de devotos cada año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!